Bueno, a Yalitza Aparicio, la estrella de Roma nominada al Oscar, le han llovido las críticas desde que fue nominada a ese premio por Mejor Actriz. Ella se convirtió en la primera mujer indígena mexicana, en la segunda mexicana en la historia, en obtener una nominación. Y a continuación ella se defiende por primera vez en cámara, sí, a todo dar, de algunos de los comentarios que en realidad denotan envidia y hasta racismo. Vamos a México con Magali Ayala. Adelante, Magali. María Yalitza Aparicio dice que respeta la diversidad de opiniones sobre su desempeño en la pantalla grande. Y a pesar de lo que ha logrado, ella dice que siente mucho temor aún de seguir interpretando papeles. Hay una puerta de cristal, ya no se miente. En medio de un dispositivo de seguridad, Yalitza Aparicio, la primera indígena mexicana nominada a un Oscar, llegó a la presentación de una marca tecnológica, en la que es la imagen principal en la Ciudad de México. Ahí defendió a quienes han hecho memes comparándola con las actrices que hay del Castillo, Ana de la Reguera e Isa González, entre otras. La verdad no me agrada, tampoco me agrada que me pregunten sobre eso. Considero que ellas son mujeres admirables. Pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en eso. También habló de la opinión de la directora Patricia Reyes Espíndola, que considera no tiene vocación como actriz. Sé que hay muchos actores increíbles que sin haber estudiado actuación han llegado a ser grandes. Pues queremos platicar un poquito de su hija. Respecto a los rumores de que la familia de Yalitza evita la prensa porque firmó un contrato de exclusividad que les impide dar entrevistas. Mi familia no firmó ningún contrato con Netflix, simplemente me dijeron yo quiero mantenerme un poco lejos, quiero cuidar de mi familia, de tus hermanos y pues yo creo que todo respecto a lo que está pasando, tú eres la única que conoce y sabe de lo que te está pasando. Durante la conferencia, Yalitza habló de otros temas, como ha sido vencer su timidez y el reto que ha sido para ella estar frente a las cámaras. Mari, otra de las cosas que comentó Yalitza Paricio es que espera que puedan arreglar los papeles de la visa de su mamá para que la pueda acompañar en la próxima gala en Estados Unidos de los premios Oscar el 24 de febrero. Bueno, ojalá que lo logre y estaremos apoyándola de todos modos. Hay mucho entusiasmo en la comunidad hispana de saber que ella podría ganarse esa estatuilla. A raíz de que el reguetonero Osuna admitiera su participación en un video sexual que él mismo calificó como errores del pasado, su manager...